Hoy hemos llegado al barrio La Florida Segunda Etapa. La comunidad manifiesta que esta alcantarilla, que por ella corre aguas hervidas, es la raíz de su problema. Hace cinco años se construyó a través de un consorcio y hoy no responde por los daños ocasionados en la salud, en la vivienda y en la situación económica. Los habitantes de la comunidad La Florida Segunda Etapa se muestran preocupados a causa de un daño en el alcantarillado que tiene en emergencia social a los propietarios y transeútes del barrio. Una de las problemáticas y que ahorita se nos acrecentó fue de antenoche para acá que llovió muy duro, entonces las alcantarillas se rebosaron. Pero pues este problema lo venimos sufriendo hace más o menos cinco años, cuando Chamán terminó, la empresa Chamán terminó el alcantarillado y no cumplió con los estándares de calidad que el contrato pedía. Pues porque el alcantarillado no está bien, igual sabemos que Serván no le recibió el contrato a Chamán, no le recibió porque estaba mal hecho, no estaban cumpliendo con lo requerido en el contrato. Los tubos creo que están muy pequeños, de muy baja capacidad, entonces no es competente para las aguas residuales que bajan. Las corrientes de aguas hervidas por las calles son notorias, daños paulatinamente de la vía, generando un riesgo en los tubos de los servicios públicos que están a la interperie. Bueno, en este momento la comunidad la problemática que más le aqueja es el problema del alcantarillado. El alcantarillado actual, o el único que existe y que construyeron hace unos años atrás, es un alcantarillado de unas pulgadas muy pequeñas, se dice que de 6 a 8 pulgadas, cuando se requiere por lo menos de 16 pulgadas o más. Entonces, a raíz de eso, cada vez que hay fuertes aguaceros en la región, se tapó en el alcantarillado y las tapas se levantan y obviamente ocasiona inundaciones, pero actualmente tenemos el problema de que la alcantarilla en la parte de arriba se tapó completamente. Ya las aguas residuales, especialmente aguas negras, están rebosando y todo hacia abajo, pues todos somos afectados con los malos olores, eso produce pues infecciones respiratorias y además trae consigo problemas de mosquitos y todas las plagas que se adhieren a este problema. Pues que no entran los carros y aquí nos está dando mucho el olor y que no pueden entrar los carros para uno traer la remesa o uno salir enfermo. Yo soy paciente renal y me toca salir al otro lado porque no entran los carros acá. ¿Y qué pasa con la clientela? Pues le pasa lo mismo porque pues con estos malos olores y todo, pues uno, las ventas son pocas, muy poquitico. El deterioro de la vía y los malos olores están afectando a los habitantes quienes padecen la tragedia cada vez que tienen que salir a una cita médica. No, pues el fabrico es que la vía se daña, los carros no entran acá, tiene uno que luchar para poder salir allá y eso es un problema porque uno no puede sentarse y caminar pues uno puede buscar un carro, no entran ni nada y uno quiere salir por allá a la fuerza. Ah, que llueve ese. Pues la opinión mía es saber si de pronto nos ayudan para arreglar la vía, para que los carros vengan a recogernos acá. ¿Y el tema de mal olor? No, pues siempre imagina esa etapa de la alcantarilla, pues cómo no será ese olor. Los habitantes afectados hacen un llamado urgente a la administración municipal a que se apersonen de esta situación que pone en riesgo la salud humana y el daño ambiental que se está ocasionando por el daño en el alcantarillado. Nos dimos de cuenta de que los pozos se represan, inmediatamente la presión del agua sobresale la tapa y todo lo que es aguas negras y agua lluvia empieza a correr por la calle. Entonces a vista de tal, eso es lo que viene presentando el daño tan precario que viene presentando la vía. Referente a eso, los vehículos no entran, como ustedes acaban de ver y como está aquí toda la comunidad pendiente de lo que estamos reportando, no entra un taxi, mucho menos va a entrar otro vehículo de más valor. Porque uno hasta en la moto de uno, pues vea, como se dieron cuenta, nuestras motos están en el lugar de allá porque hasta allá es plano y hasta allá podemos entrar nuestras motos. Y ahí para entrar a la casa nos toca entre dos o tres empujaditas, teniéndolas para no irse uno a caer o irse a sufrir algún golpe o en fin. Son fuertes los olores que se mantienen a lo largo del barrio y se hace necesario un arreglo pronto. Con la comunidad de la Florida segunda etapa, estamos recorriendo las calles donde una problemática está afectando a 40 familias, cerca donde se encuentran niños y ancianos en su mayoría. Con la cámara de Ervin Torres, esto es un informe de Blaymir González para Noticias TV5.